Música De silenando mar de mame no biocar Asi naran doi de mame ko kuyo bongka Yung da ngai rae do du go na duyo pa Nang asindu topa se kai ma kaya bongka Palagupa talagupa lamba dhu bilang Susang asin ayang oan koa bong bilang Le silenando mar de mame no biyo bongka Música Long con unam doi de mpa ga sum damban sum nam A, 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 a Mo sa nege da pagare mame ko ino bong nam A, 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 a Long con unam doi de mpa ga sum damban sum di po Le ne asindayang oan moan moan koa bong bi po Mung da ngapa ma ma ko A, 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 a Música A, 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 a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!